Es un tema inquietante este de las vírgenes que lloran o exudan sangre. Muchos casos están apoyados por laboratorios y por la Iglesia. Aunque personalmente soy bastante escéptico y creo que la gran mayoría, si no todos, son un fraude. Existen demasiados fanáticos de los milagros que no dudan en crear grandes engaños alrededor de apariciones marianas o demás temas relacionados con la divinidad para llenarse los bolsillos. No sé muy bien cómo calificar a estos visionarios, que no tienen ningún tipo de reparo en usar algo tan sagrado como las creencias personales en beneficio propio. Pero bueno, esto es sólo miles de opinión. Aquí os dejo unos cuantos ejemplos y sacad vuestras propias conclusiones. El día 30 de junio de 1985, comenzó un periodo de manifestaciones sobrenaturales, pues la imagen de la Virgen que tenía en su dormitorio empezó a llorar lágrimas de sangre en el cuerpo de Julia quien comenzaron a aparecer los estigmas de la pasión de Cristo, en las manos y en los pies, sufriendo los dolores de la crucifixión, según Julia por la conversión de los pecadores y en beneficio de las almas del purgatorio. Durante más de 700 días la imagen de la Virgen lloró lágrimas de sangre, en presencia de hombres y mujeres, autoridades de la Iglesia e investigadores de todas las partes del mundo, quienes recogieron y analizaron muestras de la sangre verificando que se trataba de sangre humana. Dejo pendiente el caso de esta mujer porque merece una entrada a parte, la Virgen de la Inmaculada Concepción primero, lloró sangre por el ojo derecho y luego, el izquierdo. La expresión fue descubierta por un feligrés el miércoles por la tarde, cuando observó que la estatua mariana expuesta junto al altar del Cristo de las lágrimas de San Pedro volvió a inundársele de sangre el ojo derecho y, posteriormente, el izquierdo. Nos sentimos todos conmovidos ante este nuevo milagro, relatan los devotos que asisten frecuentemente a la capilla particular ubicada en el barrio San Pedro, perteneciente a la familia Arevalo Urquiri. Es la segunda vez que ocurre un fenómeno parecido en la imagen. La primera sucedió hace cuatro meses, cuando la estatua derramó primero lágrimas con olor a rosa y después de sangre, en doce ocasiones sucesivas el dueño de la estatua de la Virgen que, según se informa, lloró lágrimas de sangre en dos ocasiones en enero y abril del 2006, ha dicho que está experimentando visiones de la Virgen María en la colina. Nadur del Borguen, vicebuja, informó maltarictno.com. Según Angelic Caruana, si la gente cree, habrá una señal de la Virgen de que los mensajes y apariciones están siendo transmitidos por ella en la misma colina. El señor Caruana había experimentado visiones de la Virgen en tres diferentes iglesias antes de octubre del 2006. El hombre ahora ha agregado que él también ha experimentado visiones de la Virgen María en la colina Nadur del Borguen numerosas veces. Hablando el domingo durante una reunión de oración del MIR en la Santa Parroquia de la Trinidad en Marsa, el señor Caruana dijo que en la aparición que ocurrió el 1 de diciembre, la Virgen le dijo que Dios la enviara a la colina Nadur del Borguen para llamar a la conversión. Según maltarictno.com la Santa Madre le dijo al señor Caruana que el 28 de noviembre deseaba aparecérsele en la colina. Durante la aparición que ocurrió tres días más tarde, también estaban presentes la esposa del señor Caruana, Caterine, y un sacerdote, Frey Aiden. Según el señor Caruana, esta visión fue diferente de otras que había experimentado antes, con una luz brillante emergiendo del cielo que parecía una bola de fuego. Una vez que terminó la visión, Frey Aiden le pidió al señor Caruana que pusiera un crucifijo en el lugar en donde vio aparecer a la Virgen María. Otra visión fue experimentada por el hombre el 2 de diciembre, esa vez la Santa Madre apareció cerca del crucifijo que había puesto el día anterior. Según maltarictno.com, la Madonna le dijo al señor Caruana que le contara a Frey Aiden para que pusiera un crucifijo más grande en la colina Nadur del Bor. Ella también pidió que el hombre colocara en el lugar una estatua de ella en representación de la reina de la paz y la familia. En una tercera aparición en el mismo punto el 8 de diciembre, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, varias personas se reunieron alrededor del señor Caruana. La Virgen le dijo al hombre que ella había llamado para el primer peregrinaje a la colina en ese día y que las fuerzas del mal de Satán podrían ser superadas rezando el rosario. Desde entonces, el señor Caruana ha dicho que la Virgen los ha llamado para rezar el rosario junto con ella una o dos veces a la semana. El señor Caruana está también en posesión de una estatua de la Virgen que lloró sangre según se informa. La Iglesia Maltesa está investigando la estatua de Santa María de la Inmaculada Concepción que lloró sangre en la Casa del Hombre en Bircebugia en dos ocasiones en enero y abril de 2006. Madonna que llora asombra a un pueblo alemán. Una mujer católica devota de la ciudad alemana meridional de Traunstein ha reportado que una figurita de la Virgen María rezando, de 30 centímetros, emitía sangre que se encuentra en su apartamento. El periódico del pueblo ha enviado sus cazadores de noticias y la iglesia local es profundamente escéptica. Los habitantes de la ciudad bávara de Traunstein han quedado perplejos por los informes de las lágrimas de sangre que han estado goteando de los ojos y de los miembros de una pequeña estatua de la Madonna que está en el apartamento de una pensionista. Ha sangrado casi cada día desde el Viernes Santo. Contó a la prensa la mujer nombrada solamente como Renate de «es de alguna manera como un milagro pero no puedo explicarlo», dijo. Ella se describió como «piadosa pero no fanática», y dijo que no soñaría con fabricar la historia o manipular la figurita que ella compró hace 15 años por el equivalente de 40 euros durante una visita a la Polonia Católica. También aseguró haber presenciado una aparición de la Virgen María, que le mandó hablar del sufrimiento en el mundo. El sacerdote local ha visitado a la mujer y salió diciendo que parecía ser una «experiencia religiosa individual» de una sola persona. El director de la diócesis ha dicho que lanzará una investigación si otras verificaciones la autorizan. Los reporteros del periódico local, el Traunstein Ertagblatt, visitaron el departamento y dijeron que la cara, las manos, los pies y el traje de la figura blanca de porcelana de 30 centímetros parecía estar manchada con sangre. El periódico condujo pruebas forenses en la sangre y encontró que eran de un ser humano. Ahora los reporteros afirman haber solucionado el misterio pero no quieren decir quién piensan que está detrás de él. Primero desean comparar las manchas de sangre de la Madonna con sangre de la gente que sospechan. El único problema es que sus sospechosos están rechazando someterse a los análisis de sangre. Cientos de creyentes desfilan ante una virgen que dicen que llora sangre. La agencia F informó, el pasado 3 de marzo, que cientos de personas han desfilado desde hace 10 días ante una imagen de la Virgen de Guadalupe, en una humilde casa de Nuevo Laredo, México, porque asegura que llora sangre, aunque un sacerdote pide esperar a que se realice una investigación científica. María Guadalupe Salazar Martínez, dueña de la imagen, dijo que la Virgen comenzó a derramar lágrimas el pasado miércoles de ceniza y que desde entonces ha seguido llorando. La versión ha traído a cientos de personas de Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con la estadounidense de Laredo, Texas, que visitan la casa de Salazar, de 33 años, quien se declara una devota guadalupana desde hace una década. La mujer, que vive con su esposo en una vivienda de madera, la mina y cartón, asegura que el pasado 21 de febrero, día de inicio de la cuaresma, la imagen de la Virgen de Guadalupe comenzó a llorar lágrimas normales, pero después se han convertido en sangre. El sacerdote Luis Antonio Romo Esparza, párroco de un templo de Nuevo Laredo, dijo a Efe que tras conocer el hecho acudió al domicilio de Salazar para observar personalmente la imagen. Romo Esparza se declaró incompetente para afirmar la existencia o yo de un milagro y dijo, antes de poderlo declarar como un milagro necesitamos la anuencia de nuestro obispo, Ricardo Guati, para que se haya una investigación y se verifique científicamente la autenticidad de las lágrimas, Romo Esparza, sin embargo, no descartó la posibilidad de que pueda tratarse de una manifestación divina. Según la leyenda católica, la Virgen de Guadalupe se apareció el 12 de diciembre de 1531 al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, donde antes existió un templo a una diosa azteca, en el centro de México. En enero de 2005 el diario italiano Corriere de Gassera informó que había tenido acceso a un dossier con numerosos documentos inéditos que confirmaban como un verdadero milagro, el caso de la llamada, Madonina de Civitavexia. Una imagen de la Virgen María que lloró sangre en 14 ocasiones hace 10 años. Obispo de Civitavexia, Monseñor Girolamo Grilly, que pasó del más radical escepticismo a la aceptación del enigma, cuando en la mañana del 15 de marzo de 1995, mientras tenía en sus manos la estatua de los ojos de ésta comenzó a salir sangre, que alcanzó hasta el cuello de la figura 01 de diciembre de 2005 a una estatua de la Virgen María en una iglesia de Sacramento, la capital del estado estadounidense de California, le caen lágrimas de color rojizo desde principios de mes sin que nadie sepa por qué.